Eminencia, no sé por qué estoy aquí. No tengo problemas de fe. No es su fe la que queremos someter a examen, sino su actitud, la disciplina. Ha vivido 20 años en Brasil. Le doy gracias al Señor por haberme enviado allí. ¿Qué más podría desear en la vida? No se lo tomen a mal, pero creo que no tienen ni idea de dónde se meten. São Félix es el fin del mundo, el fin del mundo. A partir de aquí empieza la pasenda. Más de 300.000 hectáreas. De vez en cuando Armandao envía a sus pistoleros. Si dejo que alguien se instale en mis tierras, después no sabe cómo echarlo. He oído que busca gente para la misión de São Félix y me gustaría que contara conmigo. Son los voluntarios de Campinas, pero hay gente de todas partes. Carlos, el padre Casal da Liga. Debemos denunciar la situación de esclavitud de los peones, la persecución de los indios. La conferencia episcopal ha decidido no publicar tu manifiesto. No aceptaré nunca las leyes que convierten al pueblo en rebaño y al gobierno en carnicero. ¿Cómo te llamas? Josué. ¡Flavia! Recibe el Evangelio y anuncia la palabra de Dios con fidelidad y constancia. ¿Es consciente de que sus palabras y sus acciones han sido utilizadas por el comunismo? ¿Nunca ha pensado que la iglesia tal vez ha sido utilizada por el capitalismo? Esta tierra pertenece a la fazenda Dona Isabel. La próxima bala será para ti. Ahora entiendo su idea de progreso. A usted le toca decir misa, confesar, bautizar y enterrar a los muertos. Vinisteis a São Félix para cambiar las cosas. Haz lo que sea necesario, pero cámbiales. ¿Cómo me has cambiado? Ha movido la valla y ha ocupado nuestras tierras. ¡Están llegando! Solo os pido un poco de cálculo. ¡La violencia no es la subversiva! ¡Madre, fuego! ¡Madre, fuego! ¡Pobre! ¡Avisa a São Félix! Quiero que Cásenlániga se quede solo. Lo quiero lejos de los poseídos. Es un asunto de mi conciencia, no diré nada. ¿Os amenaza? ¿No sabe que está hablando con el obispo de São Félix? Si me acusan de subversivo, diré que sí, lo soy. Porque a partir de hoy, y para siempre, viviré en lucha por mi pueblo.